Hola, bienvenidos a Platón y Hijo TV. Este es el mejor resumen de noticias de la semana que empieza así. En Francia queda prohibida la presencia de animales salvajes en los circos. En la Argentina esa ley no podría aplicarse porque nos quedaríamos sin los animales salvajes que son los legisladores del gran circo Congreso Argentino. Una investigación confirmó que los monos se saludan al comenzar y al finalizar una conversación. Imágenes exclusivas del saludo primate. Chile para estar a la altura de la escaloneta cambia en su estadio para enfrentar a la Argentina y jugará a 2000 metros de altura. Ni asistan a nuestra altura chilenos porque nosotros ya estamos en Qatar. Amado Vudú, Mariotto y Alicia Castro lanzan en el partido Soberano donde los soberanos delincuentes quieren hacer política apoyando a Alberto y a Cristina. Soberano, el partido político de los corruptos delincuentes donde son unos soberanos soretes de verdad. Un nene se negó a hacer la tarea de la escuela y su familia de castigo regaló al perro. Pero que familia de mierda. El perro no tiene la culpa de que el chico no haga la tarea y tampoco los padres apoyan el estudio del chico. Pongan en adopción a niño y al perro que merecen una mejor familia. Un burro se escapó de un restaurante chino para no ser cocinado. Después de la sopa de murciélago tuvimos el coronavirus. Con la sopa de burro no quiero imaginarme qué peste vendría. Imaginate que te toque la verga del burro en la sopa, no la terminas más. Aunque dicen que hay una oferta que dice Verga de burro de postre. Viene bañada con crema de leche. Y hablando de chino y comida, en este tenedor libre echaron a un cliente por comer demasiado. Se les escapa la comida, cocinan pandemias. No sé si es bueno que los chinos sigan comiendo. Un hombre se incrustó un clavo en la cabeza porque sentía que tenía cerebro flojo. En la Argentina hay un 30% de la población con el cerebro flojo. Por eso siguen votando peronismo. Pero a partir de ahora ya sabemos cuál es la solución. Un intendente organizó una asada y bromatología de la propia municipalidad. Le secuestró la vaca. Acá la imagen exclusiva de la vaca que iba a ser asada. El Senasa declara alerta sanitaria por el virus de la peste porcina africana. No podés carne porque está cara. No podés comer cerdo porque está infectada. Si seguimos comiendo pollo, todos terminamos. Echaron un funcionario por autorizar la caza de 200 carpinchos. Y en su defensa dijo que hay exceso de esos animales en la zona. Entonces, ¿autoricen la caza de los políticos? Porque eso sí hay en exceso y eso sí son peligrosos para la población. Un ex fiscal condenado por violación pidió que lo alojen lejos de los presos comunes y agresores sexuales. Claro, porque los presos quieren estar cerca de un funcionario corrupto y violador. Rosario hizo entrar a ser el primer club argentino en aprobar el cupo laboral trans. Dicen que Flor de la B ya estaría por firmar para estar debajo de los tres palos. Le cambiaron el cartel a Chaco y escribieron Cacho. Es que los chaqueños no quieren que se sepa dónde está la provincia para que los visitantes no sientan vergüenza de los chaqueños que siguen votando a Capitanich. Una enferma violó y embarazó a una mujer que lleva 27 años en estado vegetativo. Solo se sabe que le enterró la batata, pero no que vegetal irá a nacer. En el sol empezó a haber tormentas solares caníbales que podrían hacer funcionar mal el internet. La nueva excusa de los servidores, el internet anda mal por culpa del sol. Chocaron dos trenes frente en Palermo. Acá la imagen de los dos maquinistas que vienen chocando el país hace rato. Tremendo, le cayeron 30 toneladas de arroz y murió aplastado. Eso pasa cuando el arroz está duro y te cae pesado. Descubren que Macron le cambió los colores a la bandera de Francia sin que nadie se diera cuenta. En realidad durante la pandemia se quedaron sin el tradicional azul Francia y puso el que tenía a mano, nada más. Andrés Gnard oficializó su novio con una chica 28 años más joven que él. Cuando esta chica llegue a ser la nueva Wanda Nara, hablamos. Una mujer argentina se habría cuidado del HIV por inmunidad natural. El SIDA era el menor de sus problemas porque era argentina viviendo en Argentina con inflación, desocupación, devaluación, pobreza y Alberto Fernández de presidente. Esos sí son problemas de verdad. Descubren un corte de torturas y abuso en el estudio de Marilyn Manson. Claro, en 50 sombras de Grey dicen ¡Ay qué lindo! ¡Cómo me gustaría que eso me pasara a mí! Pero les pasa con Marilyn Manson y se asustan. Hallen en Colombia un extraño felino albino con los ojos rojos. En la Argentina, en el Corrubano, está lleno de gatos con los ojos rojos de tanto fumar la colombiana. Un perro heredó una fortuna de una condesa y ahora vendió una casa en 32 millones de dólares. Eso sí, es una negociación a cara de perro. Mis amigos, a continuación no se pierdan un gran bonus track. Suscribite, dale like, toca la campanita, compartilo en tus redes sociales, seguinos en Instagram, en Platónicos TV y compartilo con tus amigos en WhatsApp y en Telegram porque esto es Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. ¿Cómo rompen las pelotas las aplicaciones con las sugerencias de las personas que quizá conozcas? ¿Las conozco? Me caen para el orto, por eso no las agrego. Gracias. 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 Gracias.